En este primer problema que tienen aquí les pide, calcula el área lateral, el área total y el volumen de un prisma cuya base es un rombo de diagonales 12 y 18 centímetros y tiene una altura de 24 centímetros. Siempre que ustedes tengan dos segmentos que sean perpendiculares entre sí, si ustedes unen los extremos de esos segmentos se va a formar un rombo. Al mayor de los segmentos se le denomina diagonal mayor y al menor diagonal menor. Si queremos hallar el área de un rombo, fíjense que en realidad sería el área de un triángulo rectángulo multiplicada por 4. Ahora mismo estoy diciendo que esta distancia es 9 y que esta distancia es 6. Por tanto estoy diciendo que la diagonal mayor es 18, como nos estaba diciendo el problema, y que la diagonal menor es 12. Me dirían que es la base 9 por la altura 6 entre 2, 27. De tal manera que si ustedes quieren hallar el área del rombo, ¿qué tienen que hacer? Multiplicar 27 por 4 y les va a dar 108 centímetros cuadrados. Una forma rápida de hacerlo, si la diagonal mayor es 18, la diagonal menor es 12, diagonal mayor por diagonal menor entre 2 y lo hacemos directamente. Evidentemente, si yo juego aquí por ejemplo con la diagonal menor, la diagonal menor vale 8, porque he llamado 4 a la mitad de la diagonal menor. Si la diagonal menor ahora vale 8, evidentemente el rombo va a tener menos área. Y lo mismo podría haber jugado en este caso también con la diagonal mayor. Por ejemplo, si me la llevo a 10, lógicamente el área del rombo va a aumentar y en este caso vale 120. Como el problema me está diciendo que halle el área y el volumen del prisma que yo voy a levantar aquí, vamos a levantar un prisma. Lo que pasa es que la altura ahora mismo la tengo en 5. En el problema decía que la altura era 24, ahora lo pongo para 24, pero no quiero poner 24 directamente porque se me sale aquí de escala. Vamos a hacer el razonamiento para 5 y después me llevo a la altura 24. Es fácil, ven que tengo aquí este deslizador, yo puedo jugar con la altura. Área lateral. ¿Qué tenemos aquí en las caras laterales? Rectángulos, ¿no? ¿Cuál es el área de cada uno de estos rectángulos? Pues será lado por lado. La pregunta ahora es ¿cuánto mide este lado? Ojo, este lado no te lo da el problema. Tienes que hallarlo. Pero hallarlo es fácil porque, fíjense, sería hacer Pitágoras. Si tú a este lado lo llamas L, resulta que L al cuadrado es 6 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y por tanto, despejando les va a quedar que la L vale 10,82. De tal manera que el área de esta cara lateral será el producto de 10,82 por la altura. Que en este caso, fíjense que en el deslizador tengo 5. Si ustedes multiplican 5 por 10,82 les da 54,08 centímetros cuadrados. ¿Cuál será entonces el área lateral? Aquí se los he puesto 4 veces por 54. Y nos da 216,33 centímetros cuadrados. ¿Y cuál va a ser el área total? Será el área de los 4 rectángulos más el de los 2 rombos. Lo tienen escrito aquí. El área lateral más 2 veces el área de las bases. Y nos da 432,33 centímetros cuadrados. ¿Y el volumen? Hombre, el volumen es sencillito. Porque el volumen solo hay que escribir que es el área de la base por la altura. Volumen, área de la base por la altura. Área de la base. Ya vimos antes que era 108. Altura, 5. Por tanto, el volumen nos da 540 centímetros cúbicos. Es que el problema lo pedía hasta la altura 24. Bueno, no hay problema. Me vengo aquí y le digo que lo lleve hasta 24. Lógicamente, ¿qué va a pasar ahora cuando yo vaya subiendo aquí la altura? Cuando yo vaya subiendo la altura van a cambiar dos parámetros. El área de cada uno de estos rectángulos, por tanto el área lateral, y va a cambiar el volumen. Vamos a verlo. Voy a ir subiendo H. Voy a ir subiendo y vean cómo efectivamente tanto lo están viendo aquí. El área de cada rectángulo y por tanto el área lateral va cambiando. Y el área total también. Y el volumen. Ahora, cuando la altura es de 11, resulta que me da 1188 centímetros cúbicos. Voy subiendo y lo llevo hasta 24, que era lo que me pedía el problema. Para 24, resulta que el volumen es de 2592 centímetros cúbicos. Voy a reducirlo para que lo vean. Y aquí lo tenemos. Si yo le hago el desarrollo, ¿qué me va a aparecer? Pues lógicamente, véanlo aquí, me van a aparecer cuatro rectángulos. Rectángulos, vamos a verlo desde arriba para que lo vean mejor. Lo giro. ¿Ven los cuatro rectángulos? Y este, que es el rombo de la cara superior.